Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Muzon Wheels. El día de hoy traemos una edición especial, edición rodada, porque les traemos una moto que les han pedido bastante en los comentarios en los videos y es la Gixxer 250, el nuevo modelo, la contrincante de la KTM Duke 250. No, la FZ250 no está muy lenta, esa no llega. O bien la Dominar 250, pero bueno, si antes quiere agregar, comenzamos con el video. Bueno amigos, nos encontramos aquí con Ariel Monzón. Él es el propietario de esta increíble y hermosa Suzuki Gixxer 250. Nos encontramos en las afueras de la Laguna de San Martín, hacia la costa de verdad. Andamos en la roda de aquí, este video obviamente vas a Chicola, Chicola, grávate a Yanonimoto. Así que tú estás lleno de estrellas, este video va a estar lleno de estrellas. Y no se le da la cara de YouTube, qué bárbaro. Enfocame ahí a Don Vidal, de Vidal Motovlog, pura celebridad. Y a todos los wheelers, los wheelers premium. Todos ellos muchachos pagan una cuota por ver los videos antes que salgan. Por si quieren unirse, pues nos escriben a la página. Ya saben. Está barato, no está tan caro. Bueno, antes de seguir con el video, empecemos con la ficha técnica. Bueno Ariel, como primera pregunta, cuéntanos qué cosas te gustan de la Suzuki Gixxer 250. Las cosas que más me gustaron de la moto al momento de comprarla, básicamente lo que es la información del tablero. Me muestra lo que sería la velocidad, lo que es la marcha engranada. Me muestra lo que sería trip 1, trip 2, lo que sería la hora. Si necesidad de estarla presionando, pues como en algunas motos que hay que ir presionando el botón para poderla ver la hora. Lo básico, lo que serían las revoluciones, lo que es el medidor de gasolina y lo que es la velocidad. Y también lo que sería el cambio de aceite. ¿Qué más? ¿Qué te gusta de la moto? Otra cosa sería lo que es la seguridad de la moto por el sistema ABS. También lo que sería la medida de las llantas. Fue muy acertado en el caso de las medidas. Por lo que tiene unas 110, 70, 17 adelante y 150, 60, 17 atrás. Semejante llanta, qué valor. ¿Qué más te gusta de la motocicleta? Lo que es la estabilidad de la moto, muy segura. ¿Qué más? ¿La LED está en LED? Sí, lo que es la iluminación, LED en la parte de adelante y en la parte de atrás. Bueno, ahora la pregunta que a todos como que les gusta, porque esperando a ver si les pasa eso con su motocicleta o lo que valoran a la hora de comprarse una motocicleta. ¿Qué cosas no te gustan de la Gixxer 250? Entre las cosas que digamos no me ha terminado de convencer en lo que es la moto. Primero que todo lo que es la iluminación de las estacionarias, de las direccionales. Por lo que es bombillo halógeno convencional y por el precio pienso que debería traer unas LED, tal como fue en la farola. Lo que es la parte de las barras, a pesar de que sí es una barra bastante ancha, pero sí hubiese sido un plus si fuese invertida. ¿Por lo que vale? Sí, lo que es la refrigeración, es por aceite, también otra cosita ahí que si hubo una refrigeración por líquido, pues digamos que es más eficiente. Lo que es la parte del tanque, hay que tener mucho cuidado al momento de lavarla y por lo que puede irsele agua en lo que es la... Si se le pone agua a presión y ese tipo de cosas. Hay que ser cuidadosos con eso. Bueno, eso sería todo por las cosas que no le gustan. Bueno, cuéntanos ahora el servicio postventa. ¿Qué tal la casa comercial que distribuye esta motocicleta? Todos saben que es lo que distribuye las motos, Suzuki, saben que casa comercial es. ¿Cómo te trataron después de que compraste la motocicleta con los mantenimientos y garantías? Bueno, en ese caso digamos que hay como un sabor... Agridulce. Agridulce. Por lo que ellos te prometen tener los repuestos acá en el país, sin embargo, bueno, en mi caso no he tenido la necesidad de comprar algunos, pero sí sé que son un poquito caros. Y otra cosa pues, lo que es la representación en el país, digamos que es muy escaso. No hay muchos distribuidores autorizados en lo que sería en los departamentos. Entonces, eso más que todo. Bueno, cuéntanos ahora la moto de tus sueños. ¿Cuál es esa moto con la que vos te desvelás toda la noche pensando cuando me compre esa? ¿Cuál es esa motocicleta que te quita el sueño en las noches? Me llama mucho lo que es la línea Naked, por lo cual sí estaría, pues ir escalando, podría ser una MT-03, una MT-07, en ese rango. La 10 de un solo, ¿para qué con la MT-3? La 10, un solo, arriba ya es tú. Bueno, háblanos ahora el consumo de gasolina. ¿Qué tal es esta motocicleta? ¿Cuánto consume aproximadamente por litro o por galón? Para que más o menos se den una idea, porque siendo 50, gasta su poquito. Bueno, en esa parte sí, estoy muy conforme por lo que es inyectada la moto, entonces hace muy buen consumo en lo que sería, tanto en ciudad como en carretera. Siento que no he sentido, yo antes tenía una moto 150. Una SZ 150 y cuando cambié a esta, pues no fue mucho escándalo realmente. Sentiste que es bastante económica a pesar de ser 250. Es económica, la moto sí. Velocidad máxima, ¿cuánto es lo más que vos le has sacado a esta motocicleta en fondo? Digamos que con lo que sería beneficio en carretera, pues lo más que le he sacado, 152. Yo me imagino que largo todavía del acelerador, que le faltaba todavía. Sí, todavía hubo para darle más, pero ya no había carretera. Se le acabó el camino. ¿Qué opina, Drone? Yo digo que unos 170 corre esta moto, flojo, flojo, desahogado. Por todo lo que la gente habla, unos 170. Bueno, cuéntanos una experiencia traumática que hayas tenido en esta motocicleta. ¿Algún susto, algún perro, algún bolo, algo que se te haya cruzado en la carretera que te ponga ahí chiva? Bueno, lo que a todos nos ha pasado probablemente, pues, iba justamente en carretera al Guayacán, donde hay bastantes rectas. Entonces, estaba lloviendo, pues, en esa ocasión. Entonces, pues, miré la recta, digamos que dan ganas. Entonces, bueno, la desventaja que había era lo que era la visibilidad. Y ya era bastante tarde. Entonces, me confié un poquito y de repente, pues, miré que sí se me cruzó un perro. Entonces, pues, me tocó frenar de repente y, pues, lo miré como a un metro, más o menos. Y sí, el perrito, pues, hizo ahí su, pues, chilló, mejor dicho. Pero, que ellos... Pero sí sé que no le llegué a pegar, pues, por lo que no hubo, pues, ningún movimiento en la moto. Entonces, sí me salvé. Él se salvó, pero hablando de perros, Anonimoto, camina, camina. Él no pudo capear el perro. Bueno, como última pregunta, como última pregunta, para los que están viendo el video, que muchos documentos han preguntado por esta motocicleta, ¿se la recomendás comprársela como primera moto, como segunda moto? ¿Cómo ha sentido vos la motocicleta lo que llevas ahí con ella? ¿Se la recomendás sí o no? Pues, la moto es de muy buena calidad. Sí la recomiendo, aunque sí hay que alistar el bolsillo por el tema de repuestos. Es bastante caro. Pero sí es algo que, pues, uno tiene que mentalizarse al momento de quererla comprar y todo eso. Ahí tuvieron. Bueno, Ariel, muchas gracias, ¿verdad? Bueno, no sé ni quién trajo o quién llevó la motocicleta, como estamos, creo, bueno, estamos más cerca de tu casa que él a nosotros. Él es de Ginoteca. Nos encontramos ahorita aquí en el Tumaladalia, en la laguna de San Martín, en las afueras, no adentro. Tuvimos que venir a grabar hasta aquí, no adentro, porque es una música escandalosa ahí adentro. Y obviamente saben cómo es YouTube, nos agarra feo con el copyright. Pero bueno, ¿algo que le quieras decir aquí a los suscriptores? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y, pues, hablar un poquito de la moto. Pues sí, hacerles la invitación de que le den like al video, se suscriban, lo compartan. Y, pues, sí les recomiendo lo que sería la moto. Ahí estuvieron. Es que no sabían quién era el camarógrafo de Motion Wheel. Qué cola. Bueno, amigos, ahí tuvieron lo que fue el review de la Gixxer 250 desde la perspectiva del propietario. Recuerden que este segmento, nosotros, es los dueños, los que vienen a hablar de la motocicleta. No es invento de nosotros. Así que no digan de que, que no, que es puro puente, la imagen de Motion Wheel, que usted me arroja de lo que era. No, estos aquí son los dueños, los que vienen a hablar de la verdad y la realidad de las motocicletas. Porque ellos, pues, obviamente, son los que lo usan. Bueno, para recordarles que se suscriban. Si no te has suscrito, suscríbete, suscríbete. Ahora vamos por los 6.000 suscriptores. Dice Roger que nos vamos a retirar cuando lleguemos a los 10.000. Después de los 10.000, le dejamos la batuta a Don Vidal, a Chipola y a Nonimoto. A ellos les paga la batuta. A los 10.000 nos retiramos. Bueno, búscanos en redes sociales, Facebook, Instagram, como Motion Wheels. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!